Hace un par de días atrás, el municipio quietano había clausurado algunos locales del centro de la ciudad que no estaban cumpliendo con la norma de prevención sanitaria y también había decretado una ordenanza para cambiar de lugar a los vendedores ambulantes que estaban posicionados en calle Prat vendiendo sus productos, debido a que han tenido que recurrir a esta opción por la importante cesantía que está ocurriendo en el país debido a esta crisis sanitaria. Como parte de las medidas que busca evitar aglomeraciones y riesgo de contagios por COVID-19, la unidad de inspecciones organizó el reordenamiento del comercio informal del sector centro, quienes ahora ofrecen sus productos en la Plaza de los Seibos, mejorando así las condiciones sanitarias y la comodidad de tránsito por calle Prat. ¿Qué le parece a usted la nueva medida del municipio quietano con los vendedores ambulantes informales? Esperamos su opinión. Y visítenos en www.canallocal.cl Agua purificada en casas viejas, el gusto por lo natural. Distribuera candy, el molde del confit y su reparto gratis a domicilio presentó vía local. ¡Suscríbete al canal!